Bueno, vamos directamente al Congreso de la República con Kelly Orantes, que nos tiene información precisamente que está en desarrollo. Hablamos específicamente de algunas situaciones que se tenían pendientes y ahora avanza la sesión plenaria y con esto se busca buscar el suplente o los suplentes precisamente que se tenían en relación a lo del Tribunal Supremo Electoral. Vamos directamente contigo, Kelly, adelante. Hola, ¿qué tal la audiencia de TN23? Un gusto saludarlos. Hoy está en desarrollo la décima sesión ordinaria acá en el Congreso de la República y es que ya hace aproximadamente dos horas que inició esta sesión acá en el Palacio Legislativo y ya hay avances en la agenda que fue aprobada. Importante mencionar que entre las lecturas de iniciativa de ley que se dieron hace momentos se incluyó la iniciativa de ley que busca reformar el artículo 82 de la ley contra el crimen organizado. Lo que bien recordemos esta fue presentada a eso del mediodía por los diputados electos por semilla, pero que ahora se encuentran independientes acá dentro del Congreso de la República. ¿Qué podemos destacar de esta iniciativa de ley? Recordemos que el artículo 82 vigente de la ley contra la delincuencia organizada permite a cualquier juez penal de cualquier ámbito territorial suspender la personalidad jurídica de una entidad sin que se establezcan los parámetros mínimos que una suspensión de esta naturaleza pueda contener. Asimismo, en la iniciativa de ley que presenta o propone reformas por parte de los diputados, también señala que la facultad establecida por el artículo 82 de la ley contra la delincuencia organizada permite sin notificación suspender la personalidad jurídica, lo cual dificulta la posibilidad de desarrollo de sus fines, sin que siquiera haya podido conocer los motivos por los cuales se acusa. Además, se menciona que por eso es necesario acotar los mínimos requeridos por la aplicación de dicha medida en el proceso penal. ¿Qué están buscando los diputados independientes al haber presentado esta iniciativa de ley que busca reformar el artículo 82 y busca agregar un párrafo más a este artículo? El párrafo que ellos han propuesto es el siguiente y dice así, las disposiciones de este artículo no son aplicables a las personas jurídicas de derecho público sujetas a normativa específica o bien a leyes constitucionales. Tampoco es aplicable a las organizaciones políticas, las cuales para efectos de suspensión y o cancelación se encuentran únicamente sujetas a la ley electoral y de partidos políticos. Es claro entonces lo que busca esta iniciativa de ley y es que la ley contra la delincuencia organizada no pueda suspender a personas jurídicas. Es decir, que no tendría ninguna incidencia en este caso que se puedan suspender a personas jurídicas. Hablamos también de los partidos políticos, es decir, que un proceso penal, que un juez penal no pueda conocer esta disposición. Además de eso, pues se hizo una discusión al momento de haber dado seguimiento a esta iniciativa de ley y es que la oposición señaló que esta se había dado de manera muy pronta a la lectura de esta iniciativa de ley, habiendo otras que ya llevan años y que nunca han sido leídas. Entonces, por esta razón también el bloque oficial respondió y pues mencionó que las cosas se están haciendo de manera correcta y por eso es que ha avanzado esta iniciativa de ley. Sin embargo, bien mencionamos, la oposición ha mencionado que a través de esta iniciativa de ley, pues los diputados independientes electos por semilla buscan resolver su situación legal. Además de esto, es importante destacar que esta propuesta de ley ha sido enviada a dos comisiones, se trata de la Comisión de Asuntos de Seguridad Nacional y la Comisión de Gobernación. Recordemos que es en las comisiones en donde se le dará un dictamen favorable o no y después de ahí va a partir nuevamente acá al Pleno del Congreso. Esto es parte de los detalles con respecto a ese tema, pero ahora bien, un punto muy importante también en la agenda legislativa es que uno de los congresistas presentó una moción privilegiada para alterar el orden del día y de esta manera conocer la elección de magistrados suplentes del Tribunal Supremo Electoral para que ellos finalicen el periodo 2020-2026. Este es el punto séptimo y se buscaba pues adelantarlo, sin embargo, sólo se obtuvo 48 votos, es decir, que no logró los votos necesarios para darle paso a esta moción privilegiada y proceder a la elección de estos dos magistrados suplentes del Tribunal Supremo Electoral. Axel, audiencia, esto es parte de lo que sucede acá en el Congreso de la República y en estos momentos los legisladores se encuentran en la discusión, en primer debate de dictámenes y proyectos de decreto. El primero y por el cual en estos momentos ellos están dando a conocer sus puntos de vista es sobre la ley de fomento y fortalecimiento de lectoescritura Braille y también la ley para la disolución y liquidación del fondo de desarrollo de la telefonía. Debo decir, esto es la información entonces que nosotros podemos compartir respecto a de lo que ha avanzado más adelante. Nosotros le daremos a conocer más detalles de los puntos que se estarán conociendo acá en el Congreso de la República, entre ellos si se logra pues la elección de los magistrados suplentes del Tribunal Supremo Electoral. Sin embargo, hacemos la mención que antes de llegar al punto siete, pues hay discusiones en segundo debate y también en primer debate de dictámenes y proyectos de decreto. Con esta información regreso al estudio principal. Muy bien, gracias, Keleor. Antes estaremos al pendiente de lo que se está analizando en esta sesión plenar en el Congreso de la República. Ya estaremos conociendo avances por el momento. Vamos a una pausa.